Así festejaron autoridades, personal docente y administrativo y los estudiantes de la Universidad de Otavalo el dictamen del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, SEASES, la mañana de este jueves. ¿Nunca perdieron la fe de que este resultado se iba a dar? Nunca, nunca, nunca. ¿Por qué no perdimos la fe? Trabajamos profundamente. Sabíamos lo que teníamos, conocíamos nuestros límites, luchamos contra esos límites, hicimos con la mayor honestidad posible todo lo que podíamos hacer. Previamente en el mismo lugar se vivieron momentos de tensión, cuando en rueda de prensa el representante de la SEASES informaba al país sobre los resultados definitivos. El nerviosismo concluyó con un grito. Cuando se escuchó el nombre de la universidad en el último lugar del segundo grupo de instituciones consideradas parcialmente aceptables, situación que no molesta a la rectora Susana Cordero. Absolutamente satisfecha, porque en el fondo toda universidad es solo parcialmente aceptable, nada es perfecto, nada, ninguna institución en el Ecuador es perfecta. Las universidades parcialmente aceptables se ubican en forma transitoria en la categoría D, sin embargo no podrán ofertar matrículas en las modalidades a distancia y tendrán que pasar por un proceso de depuración interna. Se nos brindó la posibilidad de mirarnos mejor a nosotros mismos a través de esa primera gravísima evaluación que no nos derrumbó en ningún momento, pero que fue muy dura. Lo hemos superado, me veo rodeada de mis alumnos, rodeada de mi querida gente, sabiendo alumnos antiguos, gente que comenzó con nosotros la universidad, queridos profesores, gente de valía, buenos investigadores. El trabajo para salir adelante será de todos y los estudiantes jugarán un papel importante. Estamos realmente ahorita con muchas más ganas de seguir estudiando, muchas más ganas de estar en esta universidad. Bueno, que se siga superando, porque aquí no acaba esto, el siguiente año también seguir adelante y subir de categorías. Este proceso nosotros hemos estado apoyando a todos los estudiantes, el apoyo moral para los docentes y las autoridades. Eso es un proceso, una medida que han tomado desde lo alto del gobierno, buena, ¿para qué? Para darnos a conocer en qué fallamos y superarnos, mejorar. Entonces ahora lo que pueda durar a la universidad es éxito y prosperidad para las futuras generaciones. El reto está planteado y el compromiso de superarlo también. Quizá tengamos que cerrar alguna especialidad por falta de alumnos o por falta de interés de los alumnos en esa especialidad, pero es un hecho que hay que seguir cambiando. Todo lo que vive cambia. Estamos vivos porque cambiamos y cambiamos porque vivimos. Con cámaras de Diego Martínez, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.